El señor Benjamín Vicuña, que competitivo, yo no te había visto nunca, tan competitivo. Me enojo, me enojo. Pero por qué, grabé un montón de cosas, momentos, cumbres. No, 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 competido no, 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 a falta de fútbol hay que ponerle la ropa. No sé, corro, tengo buen estado físico, pero la verdad que, nada, me dedico a la actuación, me quedo en lo mío. Igual me gustó, me gustó. Estabas contento, ¿no?, con los jugadores. Estaba feliz, la locura. Hacía un niño jugando con ellos, un sueño, imagínate, Hierro, Forlán, todo, la verdad que era espectacular, lo disfruté. Y me llevo esta pelota para mí. Se lleva la pelota, ahí está. Bueno, disfrutando los platinos, vas a estar en la ceremonia, te voy a cruzar en la red carpet, por supuesto. Bueno, perfecto, sí, 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 nos vemos, voy a tener una entrega, voy a entregar mejor actuación, reparto. Así que, bueno, vamos a estar ahí en esta fiesta espectacular del cine y de la televisión iberoamericana. Sí, claro. Así que vamos por más. La maldad, la maldad, la maldad. Terapia Alternativa ya estrenó. Terapia Alternativa ya estrenó. Está funcionando muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos bien. Estamos contentos con todos los números en Colombia, en Argentina, en México, en Brasil, en Chile. Así que vamos por más, que nos vean, nos acompañen en la plataforma Star Plus y se vienen muchos proyectos más. Así es. Estamos todos bien, ¿no? Están acá todos juntos, en familia. Estamos todos bien. Ayer nos cruzamos. Ayer nos cruzamos con todas las criaturas. Con la mancia. Pero están todos juntos. Porque la China está grabando, está rodando una peli. La China está rodando una peli. Y yo vengo a ver a mis hijos, así que la verdad que yo te puedo decir. Es un lugar que te amo. Me da la mi la suerte de trabajar cada tres años. Así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un bien profundo. Totalmente. Bueno, nos vemos el domingo. Gracias, mija. Chao. Chao. Pero aquí si no me dejo atrás.